La historia de Gipúzcoa 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 Hoy en día también seguimos comercializando la sal. La salmuera que no utilizamos la vertemos al río Olaun. Este es el arboreto. Más del 80% de los bosques de Leintgazaga son públicos. Por eso tenemos unas 46 especies de árboles. Además de la sal, en el pueblo también se producía hierro y es por eso por lo que tenemos el bosque público. El pueblo lo necesitaba para su industria. Hoy en día es una de nuestras peculiaridades. En la Edad Media se producía la sal a nivel del río Olaun. En el siglo XVIII la industria se trasladó a la parte alta, con lo que se creó un sistema especial para subir el agua. Con la fuerza hidráulica se mueve la rueda grande que a su vez hace que la pequeña gire. Unida a la pequeña se encuentra una especie de cadena denominada paternoster. Esta, por el efecto del vacío, sube la salmuera y por un canal de madera de roble se conduce a la adorla. Las dorlas son bandejas para producir sal. Calentando esta dorla o bandeja llena de salmuera y evaporando el agua es como hemos producido la sal durante nuestra historia. Al principio la producción era con leña. Después con carbón. En el siglo XX no se utilizaban dorlas. Al principio del siglo XXI otra vez con dorlas, pero con propano y hoy en día otra vez con leña. En la edad media existían ocho fábricas o dorlas a nivel del río Olaun. Cada una tenía unas 20 propietarias o propietarios. Mediante canales de madera desviaban el agua del manantial a las dorlas y mediante el calor del fuego evaporaban el agua consiguiendo la sal. En el siglo XVIII cambiaron el sistema. Calentaban la salmuera con carbón y ponían las dorlas en un suelo de ladrillo refractario. Calentando la salmuera conseguían la sal. En el siglo XX industrializaron el sistema, llegando a producir unos 2.500 kilos al día. La sal era muy apreciada por su finura, pero era de menor calidad. Hoy en día también producimos sal, hecha a mano y de una manera artesanal, pero tendréis que acercaros a Gazaga para conocer cómo la producimos. ¿Os animáis? Gracias por ver el video.